J-J-J-J-J Ahora vengo a darle baño a un loquito que me estaba fronteando desde hace tiempo Oye, esto es para ti cabrón Voy a empezar este capítulo, voy a darte plomo Tú quieres desafiarme pero no sabes cómo Aguanta la presión, la tensión es adversaria Aguenta que yo suelto y partiendo como cesárea Tú quieres ganar y no acepta tu realidad Y en venir para adelante, siempre le das patria Y está viejo, pendejo, está falso de reflejo Haciendo el ridículo en cada concierto Y es cierto, quieres que le corren un tema que ya está muerto 15 años han pasado y sigues con la misma mierda Por eso en este género eres un cero a la izquierda Mierda, ya pasó tu tiempo, pasá para el asilo A nadie impresiona con ese atrasado estilo ¿Con qué me vas a asociar? Con que yo canto en playback Al menos en mi servento no me vienen a ayudar Tú necesitas al otro, a la otra que te venga a reforzar Por eso es que en este juego no me puedes ganar El toro no te altere, que tú apenas comienzas Pasé por tu camino y soy yo con quien tropieza Y espero que un día no nos vemos Yo no te tengo miedo, dime en dónde nos vemos Y te oriento como es que está el sistema Que no tienes por mi voz, tú eres un simple mamá y emo Siempre te la cree que tú tienes el mando Pero en el género tú sales subrando Si mandaron recorda a mi dime cuando Pide tu plan dime quien sigue cantando Siempre te la cree que tu tienes el mando Pero en el género tu sales sobrando Si mandaron recorda a mi dime cuando Pide tu plan dime quien sigue cantando Oye sordo ven aca dime quien te esta engañando Tu tiempo ya paso lo que no sigas cantando Retirate del género color no estas dando Con la estupidez que al diario estas sacando Y este tiempo no es el mismo se te apagó el brillo En Nika Clan no existe te quedaste sin corillo Y es que tu eres otro viejo que mató la evolución Y para disimular la usa Mario de Bastón Lo que paso en la reunión a este verso lo vinculo En letra tu eres bueno pero en tono das el culo Eso te lo dijo el K9 frente a todos nosotros El 27 de febrero en la casa del topo estas en cero Te estoy siendo sincero y yo como cataclismo Te caigo como aguacero y no te sigas dando Méritos que tu solo te inventas El rey del reggae mi que estas perdido en los 90 Encerrado es hora que te actualicen y no vivas del pasado Que los tiempos de una raza y que estas viendo el Nika Clan Y entonces yo te pregunto y te sabio donde estan G G G Siempre te la cree que tu tienes el mando Pero en el género tu sales sobrando Si mandaron recordame y dime cuando Tranquilito que Eli no me esta doblando el coro Yeah JC fledgers Tu sabe que yo siempre estoy matando la liga Si no me cree preguntaría Franco Y ando con Eli DJ Eli DJ Chato Le estoy pasando el rolo Tu sabe que yo siempre estoy matando la liga A mi na menten fronteando Yo estoy otro nivel J.C. Joe, rankeado, yo facturo Oye, disculpa, oye, ¿a cómo tienes la verdura, loco? ¿A cómo es que dices? Que a cómo tienes la verdura de este canasto A 10 pesos la bolsita, marchante Tómate cebolla, chill, toma, tengo un negocio fuerte Tómate cebolla, chill, tómate cebolla, chill, toma Tómate cebolla, chill, toma, tengo un negocio fuerte Te faltaron bases, pa' respaldar tu ofensa Dilatate cinco meses pa' tirarme, qué vergüenza No será cualquier gato el que Snoopy quien lo venza Y con rimas baratas, tigua puta que no piensa Bajaré de mi nivel para calmar tus pasiones Ser un privilegio que hago en ciertas ocasiones Estás elevado y engañado, te tiene el pones Yo te bajaré de ahí, apunte coscorrones Dices que no sé cómo desafiarte Si es que me dedico a patear 3-0, si es mi arte Ubícate, ahora la realidad acepta Que conmigo no puede tu mentalidad inepta Reparte plomidas, gatillos, no vendías verduras Tomates, clavos y martillos Eres fanático, sabes que todo será sencillo Soñabas que el cabecetoro, el cuerno mete en tu fundido Ota se llora, y así no cambiará la historia ¿De quién es la canción que el pueblo tiene en su memoria? Soy un guerrero, de rima tengo cicatrices Soldado de reguenica y de leyenda en tus raíces Ota se llora, y así no cambiará la historia Y alguna de tus cuestiones el pueblo tiene en su memoria Yo sigo en guerra, aunque el pasado ha sido duro Tocó la frente en alta y convicción para el futuro Con todas las líricas y tono está rankeado, es más moderno Conocer la diferencia entre asustantivo y el verbo Inletrado, del género a un simple cerdo Ya recuerdo, que al escribir te quedas lento Y además con ar y con hado Son de peluche, no me sorprendo de ti Cuando las escuches solo quedas en ridículo Mejor cierre el buche El toro ya es leyenda, no hay nadie que lo se ranche Arrándole tonos, sí que es bien falso tu falseto Por algo de ti se burlan los padres y no te rieto El tema se perdo grabando contigo a tu eto No fue secreto, que se te fue mi real cheto La papila, el día que ahorita no puedo Muy grabaron de chatos, y ahí después mando mi letra Es que tengo pena Orgulloso me siento única, presente como el mambacho Años en tarima y doy la talla como un macho Con tu cuerito mierda me querés chupar el cacho Quieres guerra, mamá tu leche de despacho No amenazar con pistolas, ese no es mi estilo Tengo poderosa letra, con la escuela a mi kilo Te di pauta solamente pa' enterrarte en el asilo Este perro viejo tiene los colmillos con filo Es la chica lirical y MJ la revelación Un show en tarima de una hora de duración El de un show en vivo ser playback es pecado Y después no hay un talento y hay que no que se haga a un lado Sé que el toro se murió, estás perdido en el ayote Si fue un legendario clásico que sigue dando azote No lo podrán superar todos tus coros Sé que el de pelote, te quedas muerto, sos pilote Nadie te sigue, no pegan ni virus en tu muro No te dan like, no creas buye ni murmuro Nadie comenta tus publicaciones, por eso te ayudo Ahora llama la atención porque en tu rola yo figuro El inmortal sobreviviente, soy un legendario rock Un par de décadas guerreando y hoy dirijo el alboroto Quieres mal y traves sobre ese talento, no lo agoto El que con clase y lírica te deja con el culo roto Todos saben que estos viejos crees que te meten el bastón Estoy en el otro nivel de los que sonamos canciones ¿Y tú qué has hecho? Dime dónde te contratas Pagas canciones con artistas pero hasta el final te sacan Que tú facturas Tal vez solo la luz y el agua Si nadie te contratan y te conocen en Managua En la verdad aunque solo creo que solo conseguiste eventos Pegándote la vindel Si no pagas, no grabas con él y ni con chatos No te respaldas la experiencia, eres como cualquier novato Yo es pendejo, no te me quejes del malgrato Ya no llega el biberón, dale ven y pegarte un rato Habla de chavos y de fronteo Un chorreado de aquí nomás con cara de mono feo Esta moza en Nicaragua, torpe mamá huevo Y aunque pasen los años pa' mi siempre será su nuevo Si te crees mejor que yo dime a tus loros con cerveza En que radio sonaron tus coros que dan pereza No tienes bases para hablar, toda tu vida da tristeza Estoy haciendo popular, vení a agacharte y me la besa Oye que contra mi tropieza eres inteligente, reza En la historia de reggae ni caminos breza el que encabeza Tengo que ser vivido con destreza, un hombre y rango siempre pesa Se quiere igualar conmigo al sucio que se cree fresa Entona como zanate y se cree el magnate El eslabón perdido de un estúpido primate Lo puse a mamar pati con irica lo remate Quédate en el oriental vendiendo tomate Tocate cebolla chiltoma, tengo un negocio fuerte Y la próxima, te la meto sin salida Eso es estar pagando videitos, mejor ponete el diente loco, tranquilo Y espero que la rola no salga en diciembre, seis meses más Que esta gente tiene hambre, de más sangre Ya, ya, Snoopy King, 5B Records, Furiel Records Ya, asociación ilícita Guillermo Aguirre Está matando a los orangutanos ¿Qué pasó? Ya es tiempo de que dejes a esta mujer cabeza de toro ¿Por qué? ¡Guárdenos, güey! ¡Gujere, de ahora ya no dice la verdad! ¡Camina con tu navi, se la pega por detrás! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡GUEGUEGUEGUEGUEGUEGA!!! ¿Dónde está la gente que le gustó el reggaetón? ¡Tírala! ¡Ya! ¡Yo! ¡Guerere, de ahora ya no dice la verdad! ¡Camina con tu navi, se la pega por detrás! ¡Le queman el cerebro! Y tú le crees todo, pobre chivo, mi hijo tiene cabeza de toro Cabeza de toro le dicen a él, como él se lo pega y lo hace bien, huele Es otro que la mata y la mata bien Y tú le crees todo, pobre chivo, mi hijo tiene cabeza de toro le dicen a él, como él se lo pega y lo hace bien, huele Es otro que la mata y la mata bien Y tú le crees todo, pobre chivo, mi hijo tiene cabeza de toro le dicen a él, como él se lo pega y lo hace bien Y tú le crees todo, pobre chivo, mi hijo tiene cabeza de toro le dicen a él, como él se lo pega y lo hace bien, huele Es otro que la mata y la mata bien, huele Es otro que la mata y la mata bien, huele Es otro que la mata mujeres que se la pegan al hombre Yo estoy escuchando hasta que estos dicen así Las mujeres de ahora ya no dicen la verdad Camina con su madre y se lo hacen detrás Y tú le crees todo, pobre chivo, mi hijo tiene cabeza de toro Como él dice, mi cabeza de toro le dicen Bien, huele, nosotros que la mata y la mata bien, crea, le está chica, no tengo bien de mente Tiene, tíete, tíete, juegue, acuérdate de que está aquí el fuego ¡Tiene la taboya! ¡Tírala! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!